Bueno, muchas gracias por venidas. Quiero recordar que esta es una gran oportunidad para vosotras, pero no os pongáis nerviosas. ¿Quién sabe? Hoy está viendo mucha gente este programa, quizá lo está viendo alguien de interés, y os ficháis, podéis dedicar a la música y esto, podéis hacer carrera musical después de esto. ¿Estáis bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Nerviosas? Sí, yo me he enchufado un orfidal, entonces estoy más aplacada. Y aquí estoy para arriba. ¿Cómo son las estrellas? Atizan antes de ser estrelladita. Bueno, en fin, como este momento es un momento solemne, es un momento de despedida, vamos a acabar tocando el himno. Pero no el himno nacional, sino el himno de este programa, queridos amigos. Así que vamos con él, ya. No piensas que estoy ausente, ni miedo a mí, te deí, es simplemente despiste, maneras de vivir. Me sorprendo del bullicio, y ya no sé qué decir, cambio las cosas de sitio, maneras de vivir, maneras de vivir. Voy cruzando el calendario, por igual velocidad, subrayando en mi diario, muchas páginas. Te busco y estás ausente, te quiero y no es para ti. A lo mejor no es decente, maneras de vivir, voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir, me quejo solo de vicio, maneras de vivir. Maneras de vivir, maneras de vivir, con igual velocidad, subrayando en mi diario, muchas páginas. ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! No sé si estoy en concierto, lo cierto es que estoy aquí, otros por menos que han muerto, maneras de vivir. ¡Vámonos, Miguel! ¡Vámonos, Miguel! Y si te quieres seguir,, tengo una plata vacante, maneras de vivir, maneras de vivir, maneras de vivir, maneras de vivir. Un aplauso muy fuerte amigos Ana Belén, Eva Maral Muchas gracias Muchas gracias a todos Hasta aquí el programa 2000 del Intermedio amigos Sí, ha sido un placer Celebrar este aniversario con ustedes Bien, esperamos celebrar 2000 programas más Y yo espero verlo también Pero ya en mi casa, en el jacuzzi ¡Vamos ya! ¡El lunes más! Pero no mejor porque esta vez ¡Sí, es imposible! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias!